El Señor nos regala otro bello texto de su Evangelio de San Marcos, capítulo 9, de los versículos 41 a 50. Decía Jesús, Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, pues es mejor para ti que entres con una sola mano en la vida, que no con las dos ir a la llena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo, pues es mejor para ti que entres cojo en la vida que no con los dos pies ser arrojado a la yehena. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo, pues es mejor para ti que entres con un solo ojo en el reino de Dios que no con los dos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues el mismo fuego los conservará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En alguna ocasión Jesús habla de la poda, Juan capítulo 15. Y dice que hay momentos en los cuales el agricultor tiene que podar el árbol. O sea, tiene que a veces quitarle la maleza o quitarle lo que es los parásitos. La planta parásita que a veces la envuelve y la ahoga y por lo tanto se nutre de la planta, pero al fin y al cabo termina matándola. Jesús hoy habla de eso, de podar la vida. Si mi ojo está malo, yo debo entonces quitarmelo para que tenga el ojo bien. Que si mi mano es ocasión de pecado porque roba, porque hiere, porque es violenta, porque maneja un arma, yo debiera quitarme esta mano y quedarme solo con la mano divina de Dios que siempre ayuda, acaricia, que siempre da vida. Que si mi pie me lleva a caminar hacia el mal, debo suprimirlo para permanecer en el bien, para que no me lleve al mal. Por eso hoy el Señor nos manda a cirugía. Cirugía que es precisamente quitar, pero para ponerme el ojo bueno, la mano buena, el pie correcto, que siempre me hagan caminar en el bien. Señor, sabes, yo quiero esa cirugía. Yo quiero que me quites mi ojo, que es malvado, mi mano, que es violenta, mi pie, que a veces me puede llevar por malos caminos. Condúceme, Señor, y Tú inserta en mí una buena mirada, una buena acción y un buen caminar. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.